Hola Chicas y chicos Y otras formas de especies que existen por ahí Porque andas a ver que... Como se identifica uno Sean bienvenidos a un nuevo video que estamos aquí en... Bueno, Among Us, pero también a decir La cosa que tengo, porque No tenía mucha cosa para mostrar en el video De... han pasado 5 días Entonces tengo que mostrar algo, y no ha pasado muchos O sea... Alrededor de video van a ver que He sacado algunas fotos He estudiado cosas como hacer un guion Y... pero a la vez He jugado al FIFA, pero... Una cosa irrevelante, no? No he hecho muchas cosas, pero ya Irán pasando cosas En realidad para Para el 18 Creo que me voy a ir a Miramar, entonces yo creo que Que ahí... si va a pasar alguna cosa Voy a sacar unas más... Unas buenas fotos, una buena todo Una buena todo Pero bueno, porque está ahí en el juego Among Us Porque no sabía en qué juego estar Entonces me vine acá Y además el único juego donde estaba Donde estaba avanzado Sé qué hacer y puedo jugar mientras hablo Y todas esas mierdas Mi futuro yo sabrá quién es el impostor ¿Cuál de todo esto es? ¿Cuál de todo esto es? Quiero saber, quiero saber Quiero saber Ay, no me maten Me van a matar Me van a matar yo Van a ver que me matan a mí primero Alguno me van a matar aquí Acá Alguno de esto será, estoy seguro Espera, hay un clon Derecho ¿No eran clones? No, 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 no... No, no, no! y mientras no cuando lo juego seguramente ya sospecha de mí porque como estoy grabando un vídeo estoy caminando más raro viendo la gente sospechando y hablando pero cuando cuando juego así tranquilito a lo chill soy un pro soy un pro yo pienso yo yo analizo la situación yo sé lo que hacer soy un pro ya aunque bueno no importa si soy un pro o no siempre te puede venir a matar primero o último no importa porque bueno ya saben para que te vengan a matar o no hay que tener suerte pero suerte de la buena como que ir a gestión sale verde y morado nada este me va a quedar a piña este me va a quedar a piña yo tengo que hacer esto el negro está acá sospecho al negro quítate quítate mapa de mierda quítate pero el rojo no está acá hace como una hora yo no me acuerdo bueno yo ya terminé mis tareas no eran muchas al parecer y a ver el rojo está haciendo los términos mentira mentira eeeh este tiene un patito como yo tiene un patito bueno ehm que iba a decir iré sacando buenas fotos ahí porque bueno ya saben estoy en la orientación de fotografía que es darle imagen a la cámara el enfoque el encuadre el todo eso lo número efe la regla de los tres tercios los la posición de la cámara la luz a ver qué dice no puedo escribir uy que se me traba parece que hay un verde pero acá yo puse el verde después el rosa claro porque lo está defendiendo que se puede ver notablemente como lo defiende ya veo que me expulsan a mí al final porque hable pero bueno salió corriendo y justo murió y sospecho el negro yo estaba viendo y por el que más sospeche es por el rojo porque yo creo que lo hace una hora que estaba ahí en navegación uy funadísimo a ver que sea verde que sea verde decime que es verde vamos todavía ser impostores ya ah ok yo ya tengo el departamento donde voy a vivir voy a vivir con una persona y bueno voy a estar allá voy a seguir grabando vídeos no tal vez tan seguido pero grabar voy a grabar el autocorrector me está follando me pica un huevo decime que tengo para basura así no yo pensaba que iba a tener para basura no me cago en la puta, si fue la electricidad y me van a culpar a mí porque yo que sé por qué Esto es Esto es justificatorio Esto tiene todas las pruebas del mundo Es el negro Bueno, están botando Padme No se pregunten ¿Por qué me llamo Modestocker? Porque literalmente yo no sé Es un nombre que me puso el mismísimo juego Entonces Funadísimo el negro Me hicieron casa Qué hermoso Era el impostor Qué hermoso Qué hermoso Que sacan el impostor ¿Quién será el próximo? Me pregunto quién será Esta es la peor de todas Tener que cargar esto por 12 segundos Y que toda la luz está apagada Azul de mierda Confío en azul Él estaba haciendo Epa Rojo Epa Rojo Me está apareciendo Salte puta Salte puta Salte puta Salte puta Merda ¿Qué? ¿Cómo que yo? Yo no soy Yo no soy Puede ser Escape No soy yo No soy yo Escape Escape No soy yo Ya está Es lo único que queda es acá Salto Skip Empatemos ¿Qué va a empatar? Me sacan No Saca el almorado Es el puto ese ¿Cómo no vio que estaba el rojo y el azul? Es obvio que ellos eran compañeros Ah, pero se queda uno Saquen el almorado 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 ¿Por qué nadie está tocando el botón? ¿Por qué nadie está tocando el puto botón? Es como que es azul Literalmente ahora tengo un Una cara de payaso Literalmente Al principio Literalmente Al principio Di O es que estaba bien O es que el rosa estaba mal No, no, no O es que estaba bien O es que el rosa estaba bien Yo estaba bien Yo podía confiar en el azul Azul padre mío Es rojo Como que no vino nada Dale Rojo Es rojo Es rojo Es rojo Rojo pendejo Vamos rojo Es azul Él me mató ¿Qué mierda es ahora? Ahora estoy confundido ¿Qué mierda es? Puede ser en quien confié O en quien desconfíe ¿Qué mierda puede ser? A ver Antes de que reporte De que lo saquen Por favor dígame En los comentarios ¿Qué mierda fue? ¿El azul o el rojo? Yo digo que El rojo El azul Yo confío en el azul Yo sé que No es azul Es rojo Es rojo Es el puto rojo Si pudiera ahora Lo botaría Pero con Con plata y todo Dale Decime que es el rojo Decime que es el rojo Decime que es el rojo Si no es el rojo Azul A la mierda Es el rojo Gloria lleva Ahora voy a putear al morado Por sacarme Morado pelotudo Morado pelotudo Ahí está Ya me dejo el sauge Me cae bien el mod Bueno Esto se acaba Acá nomás Una partida más Nada No diciendo ya Nos vemos Chao